Cómo disfruto mi vida Disfruto mucho el momento Cosas buenas, cosas malas Y de nada me arrepiento Tuve amigos pasajeros Que emprendieron la partida Los que cuento con los dedos A eso los hice familia Solo le pido a mi Dios Que proteja a mis padres Que yo a donde voy Si siempre traigo un desmadre No me aguanto solo Pero así nací Me gusta la velocidad Andaré en buenos autos Y prendas de marca Me porto romántico Cociendo con una dama A un ladito de mí Una multitud de facetas Tengo ansiedad de repente A veces soy muy pasivo O me enciendo como cuente A como venga la vivo Positivo el pensamiento Lo que yo quiero consigo No más es cuestión de tiempo Se mira sola a la mesa Ya viene año nuevo Y se siente la ausencia De los que se han ido La neta me pesa Pero esto es así Sigo fuerte en la batalla Y bajo lo que se me juega La gana Le agradezco a Dios Todita las mañanas Por seguir aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!